¿Cuántos saben que hay poder en Jesús? Digno eres Cristo, vamos a declararlo Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria mi victoria es Al enemigo venció, la muerte el destruyó, la misma muerte no le pudo vencer Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria mi victoria es Al enemigo venció, la muerte el destruyó, la misma muerte no le pudo vencer Su grande amor demostró, dando su vida por mi, ahora puedo alabarte Jesús Su grande amor demostró, dando su vida por mi, ahora puedo alabarte Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús ¿Cuántos saben que hay victoria en Cristo? Vamos a dejar que las mujeres lo confiesen Ahora los hombres Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria mi victoria es Al enemigo venció, la muerte el destruyó, la misma muerte no le pudo vencer Todos juntos Su grande amor demostró, dando su vida por mi, ahora puedo alabarte Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Así es, hay victoria en el nombre de Jesús Así es, hay victoria en el nombre de Jesús ¡Aleluya!